Vamos a intentar, damos un challenge, damos un challenge. Lo grabas como quieras. Sí, sí, sí. Ok, miren, vamos a ver cómo jugamos esto sin decir una sola palabra. Malas palabras, par de enemigos. Par de enemigos, vamos a ver. Ni una, ni una. Te vamos a tratar de, 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 de... Este... De jesita, de jesita. Sí, y reemplazar malas palabras por cosas como biscuit o galletas. Eh, a diantre, hermano, mira esto. ¿Diantre? ¿Quién soy yo? Ok, soy suyo. Ay, ya perdí. No, 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 por favor. Ya perdí. Chares, bendición. Si estás viendo esto, te quiero, te amo. Eh, ya me mataron. A pesar de la maldita. No, 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 no. Gano un Simpson. Estoy en el lado derecho, eh, subí el violeta, estoy en la izquierda, ¿qué estoy haciendo? ¡Ay! ¿Cómo se juega esto? ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Toma! 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 ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame también! ¡No! ¡Yo fui con tu y tabla! ¡Toma! 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 ¡Pueño! 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 ¡Ata fuera! Ahí se chabó ese Y ahora, y ahora, brinca, brinca si eres macho, brinca. Ahí tiré. Esto se batidió. Mira. Toma, toma. Vamos a tomar los dos. Vamos a tener que cortar aquí, está muy perfecto. Se fue, mira, se fueron dos. No, 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 brinca, 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 no, no, ya me mataron. Yo, Zambi no jugar esto. Zambi también. Toma. Ya perdí. Se salvó el coqui pelado. Toma. ¿Cómo fue eso? No sé, gano. No. Duro, 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 duro. Dale la calma, dale la calma. No. En su caso. Ah, diambre. Toma. Toma. Toma, tómalo, tómalo, tómalo. Ahí está, duro, 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 duro. Cabezazo. No. Saldó mucho. No, claro. Cuando se trata de mí, viene rápido. ¿Qué es eso? Ya que cuesta, pacón. Ay, mira esos dos ahí. No. 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 No.